Chivas es dominado por Puebla en el Estadio Acron, al grado que los dirigidos por Luis Fernando Tena solo tienen una victoria en nueve partidos que han disputado ambos cuadros en el inmueble. El triunfo se dio en el pasado clausura 2017 y después el rebaño perdió en dos ocasiones y en el más reciente partido culminó con empate a cero. De las nueve ocasiones que se han visto las caras en el Estadio Acron, además del triunfo de Chivas, cuatro victorias fueron de Puebla y cuatro empates. A pesar de los números favorables y que el rebaño podría tener varias bajas, en Puebla no se exceden en confianza. No, yo siempre digo que hay que entrar concentrado desde el primer minuto. Chivas, aunque tenga esa sequía, es un equipo donde lo tenemos que respetar muchísimo porque tiene muy buenos jugadores donde tarde o temprano le va a llegar el gol. Hay que estar muy atento desde el primer minuto y bueno, no dormirnos en los laureles y bueno, ahora nosotros también estamos trabajando muy intenso preparando para ese partido pero bueno, solo queda esperar el día y darle con todo. ¡Gracias! ¡Gracias!